Cambiando de tema, estamos en pleno Cyber Monday o Lunes Cibernético, una fecha creada por los minoristas para alargar las ventas del conocido Viernes Negro, y en la que las ofertas están principalmente, bueno, en Internet. Y estamos hablando directamente de los números y nos conectamos en vivo con el economista y amigo de la casa, Carlos Guamán. Carlos, bienvenido, me imagino que seguramente has estado comprando o no. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, mirando cómo están esos números, las tiendas quieren alargar sus promociones para poder salir ellos en números negros y reportar ganancias para que eso sí, la bolsa de valores siga subiendo y la economía también de Estados Unidos. Hablemos de números, Carlos. Aún no contamos con las cifras finales de ese Viernes Negro, pero ya se ha visto algunos reportes preliminares. Hasta este momento, ¿cómo cree que nos fue? Hasta ahorita va bien. Ha aumentado el número de compradores que han salido a las tiendas durante el fin de semana y se espera que hoy esos momentos sigan igual a la alza para que así tener buenos resultados. Esperemos que esos números sigan así porque la economía lo necesita, pero lo importante también es que su economía personal no se vaya con problemas, es decir, que no se endeude y que no esté pagando altos intereses en esa tarjeta de crédito. Yo creo que estábamos viendo hace unos momentos cómo los hombres son más propensos a comprar durante ese lunes cibernético, Carlos, así que los caballeros de casa que estén, por favor, alertas también a las ofertas. Pero hablando de ese lunes cibernético, ¿qué estamos viendo para hoy? ¿Cree usted que realmente veremos un lunes cibernético más ocupado, si se puede decir, que el año pasado? Se espera que sí se vea un poco más ocupado por las promociones que hay de los electrodomésticos y todos esos devices que la gente quiere comprar, pero ese es el primer paso para que entre a las tiendas, para que entre al Internet a hacer esas compras, pero de ahí en adelante comienzan uno a buscar otras opciones y sale con ese carrito del supermercado virtual lleno. Entonces, recuérdese que usted siempre inicia con un presupuesto, con una lista y no se pase de ahí. Usted es economista, así que siempre anda buscando las mejores ofertas. Le pregunto algo, si alguien, por ejemplo, ve en Internet un televisor y dice yo quiero verlo en persona, ¿se vale ir a la tienda y decirle, digamos, a la misma tienda, esto lo acabo de encontrar, más económico, denme el precio o es solamente por Internet? Regularmente las tiendas utilizan uno que le llaman price match, entonces sí se lo dan porque la tienda dice ya lo tengo aquí el cliente, no lo voy a soltar y si lo hacen la comparación y le dan ese precio. Entonces, está también ahorita la balanza del lado del comprador porque usted tiene las opciones, los lugares donde puede comprar, siempre y cuando tenga usted ese crédito o ese dinero disponible para comprarlo, adelante. Si no, mejor siga viendo nomás. Bueno, ya el viernes negro terminó, pero me gustaría preguntarle, según lo que usted ha visto durante tantos años, ¿qué es mejor, aprovechar el lunes cibernético o el viernes negro? A mí estas nuevas opciones del lunes cibernético siempre se me han hecho más práctico y mejor y también los resultados que usted da para su bolsillo siempre es mejor. Entonces, hoy puede quizás tener esas nuevas ofertas y especiales, entonces, si usted ya estuvo bien durante el fin de semana los precios, usted ya sabe cuánto es lo que cuesta lo que está buscando, entonces, adelante. Ahora, para el día de hoy usted hablaba del tema de la tecnología, así que el lunes cibernético, más que nada, es para aquellas personas que están buscando ofertas en computadoras, en laptops, en diferentes cosas de tecnología o en general. Regularmente se va más por el lado de la tecnología, pero también sí hay lo que es de ropa y cosas de electrodomésticos también para el hogar, pero la tecnología siempre es lo que va a ganar y va a llevar el mejor precio el día de hoy. Bueno, si alguien está buscando ahorrar, le pregunto lo siguiente, si alguien puede esperarse, obviamente, sabemos que después de Navidad la mayoría de tiendas también ponen muchas de su ropa, electrodomésticos y artículos en venta. Ahora, ¿sería más adecuado comprar una tarjetita de regalo y esperarse hasta enero para hacer las compras, si es que podemos esperar? Es lo mejor y es lo que yo le recomiendo. Si usted puede esperarse hasta el 26 de diciembre, usted va a tener mejores opciones porque el inventario de este año está muy elevado y las tiendas tienen que sacar todo ese inventario para ponerlo del nuevo del 2023. Entonces, ahí usted puede tener mejores opciones y decirle, mire, el regalo llega para el Día de los Reyes. Bueno, seguramente eso para los adultos porque para los niños yo creo que sería bastante caótico decirles que Santa les trajo una tarjetita de regalo y que no les trajo un regalo físico. Y bueno, por último, Carlos, ¿usted qué va a comprar el día de hoy? Tenemos opciones para las computadoras, para la oficina. Es momento de hacer cambio y hacer actualización a todo el sistema. Ahí vamos a aprovechar el día de hoy. Bueno, pues nos encanta aquí en La Voz de la Mañana siempre hablar de ofertas y buenos consejos. Como siempre, Carlos Guamán, en vivo con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.